La Policía Municipal de la Ciudad de Choluteca realiza diferentes trabajos de inspección en centrales de abasto y otras áreas correspondientes. En el campo nuestro pues tenemos diversas ocupaciones, para el caso estamos controlando lo que es el ingreso de carne en los mercados, para ello tenemos tres policías asignados más un inspector que está por parte de la alcaldía que están ahí ellos haciendo un trabajo y espero pues que al final lo hagan bien, ¿verdad? Luego otros policías están apoyando al departamento de Catastro, otros andan apoyando al departamento de la UMA porque hay bastantes denuncias pues entonces estamos trabajando en eso. Por otro lado se da seguimiento a una denuncia emitida por este medio de comunicación donde locatarios se aquejaban de la presencia de animales en el mercado Cabañas. Decían pues de que ahí había creederos de cerdos, perros, gallinas y todo, fuimos a hacer la investigación nosotros en el cual pues no detectamos nada de eso, también dentro de las denuncias se habla pues ahí de que entre los mismos vecinos de ahí del mercado Cabañas, de que cierta persona ahí tiene un puesto que ahí duerme, pero esta persona es el que cuida los puestos que están ahí, él no tiene derecho a ingresar personas porque pude constatar también que él tiene dos menores desde ahí, yo le hice saber de que hay denuncias de que usted mete mujeres acá pues que alquila para ese tipo de trabajo, para eso yo necesito que los vecinos de ahí de la plaza Cabañas me presenten evidencias para yo poder proceder con esta persona porque de serlo así pues inmediatamente procedemos al desalojo, pero para eso yo necesito tener las pruebas contundentes para poder actuar. A su vez se le solicita e invita a los ciudadanos a realizar la denuncia formal con la evidencia para poder proceder y actuar en debida forma. Claro, es correcto, vea, no es lo mismo decir verbalmente julano es aquí que es allá a presentar pruebas, entonces para eso se requiere pues presentar pruebas, si usted va a la fiscalía pone una denuncia y le voy a poner un ejemplo, por ejemplo dice yo vi que julano se robó tal cosa, ya ha puesto, agarran este julano, lo tienen ante el juez, y este julano dice no me ha robado nada, que me presente pruebas a la persona, entonces ahí lo dobla, por eso estas personas salen libres a veces porque no nos ocupamos de sacar las evidencias necesarias para poder acusar a una persona. El director de la policía municipal manifestó que se hizo presente al lugar donde denunciaban, sin embargo no encontró nada relacionado. Yo hice caso al llamado pues y fui a verificar si habían cerdos o gallinas, porque recordemos es una central de abasto ahí no se puede permitir, en el cual pues pude ver que no era cierto, llamé al dueño supuestamente, y él me dice que no, que él cuida los puestos ahí, que únicamente él se queda ahí porque ahí cuida, pero yo le vi que tenía dos menores de edad ahí, y le dije yo, nosotros mismos podemos llevarle a estos niños a DINAC, porque no es justo, pues que hayan menores de edad aquí y vaya a estar pasando edad. Entonces las personas que pusieron esas denuncias, yo voy a estar ahora ahí en el cabaña, si son valientes pues que me presenten esas denuncias para yo poder actuar con estas personas, porque como les repito, si yo tengo pruebas contundentes de oficio, yo actúo pues inmediatamente al desalojo, porque la ley me lo faculta. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Cristina Costa.